En la localidad de Lobos, el Secretario de Comunicación Pública de la Nación, Juan Manuel Naval Medina, respaldó la reelección del Intendente Local, Gustavo Cacho Sobrero, quien aprovechó para anunciar la pronta inauguración de una planta de producción avícola gracias a los créditos del bicentenario. Estar acá para acompañar a alguien que sin ninguna duda es uno de los mejores intendentes del país, el compañero Tachos Novelos. Un compañero, un compañero que estuvo en los momentos difíciles donde había que estar. No hablamos solo de aquellos duros tiempos de la dictadura, también hablamos de una época más reciente que como muchos recuerdan, allá por el 2008, las corporaciones mediáticas lograron hacerle creer al campo que este gobierno estaba en contra de ellos. El padre de Juan Manuel era nuestro representante de la juventud peronista en el Consejo Nacional, cumpliendo la función de Secretario General del Consejo Nacional Justicialista. Estuvo a su cargo, nada más ni nada menos, que al retorno del general Perón a la patria. Ahora, en junio, ya empieza a construirse un emprendimiento productivo de una característica también jamás soñada para nosotros. Se va a instalar en nuestra ciudad un emprendimiento avícola, frigorífico, fañamiento, de colmiras a la exportación, del conocido Cresta Roja, de los hermanos RACIC, que hablan de una capacidad laboral de 1.000 a 1.500 trabajadores. Hablan de una producción diaria, en su pico máximo, de 200.000 pollos diarios. Cuando ellos se dan cuenta que no nos pueden ganar con los votos, porque obviamente Mañeto no se puede presentar en las elecciones porque no votaría nadie, y sus inventos cada día están más flojos de papel, digamos, inventos ya muy raros, de Narváez, que era el candidato a la mano dura y la dereza, con Alfonsín, que era lo contrario. Estas cosas raras. Cuando todas esas cartas, esas colectoras de Mañeto dejan de funcionar, lo único que les queda es pegarnos, intentar pegar al interior, pegarnos a nosotros, intentar separarnos a los componentes de este proyecto, ¿no? Pegarle a Daniel para que se separe, a la CGT, digamos. Son operaciones permanentes que solo reflejan la impotencia de los que se crecieron dueños de la Argentina y que hoy tienen que entender que la democracia nos hace iguales a todos. Una persona como Joc Lender, que obviamente tiene que ir a la justicia y pagar ahí lo que haya hecho y que es como cualquier hecho de este tipo dentro de una fundación, querer empañar en eso el prestigio, la historia de las madres, es el franjamento de una falta de seriedad absoluta, ¿no? Personas como Ebe y otras madres que pusieron su vida, su cuerpo en el 76, 77, 78, cuando estos mismos medios disfrutaban del poder y se quedaban con papel prensa, se quedaban con la Argentina, es de una maldad y una falta de respeto imposible de calificar. Gracias por ver el video.